Elia, acabo de subir mi primer foto aquí en Colombia Así que vayan y comenten la bandera de su país Quiero que comenten la bandera de su país Voy a estar dándoles corazoncitos Y también denle amor a la foto Los amo, gracias por todo, bye No sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía co... Lilia, acabo de comer, discúlpenme Qué felicidad tengo en este momento La lindura mayor está gritando y eso que está en recuperación Hemos recuperado el canal de Juki Love Aún como que hay fallitas, pero ahí está Yo ya me metí Está la canción, están todos los videos Qué susto, en serio, qué susto